BÁLVARO ESE TIPO MÁS DE NÁS PASAR QUE SINCERO YO EMPECE PRIMERO 5 AÑOS EN ESTO DIQUES DE RAPERO HAY MUCHOS RAPERO QUERERSE PASAR DE LISTO PERO ELLOS SABEN QUE RAPEANDO SOLO INVICTO PORQUE NADA Y MITO SOLO LES CONVICTO CON LA DE VERDAD O CON LA DE MITO CON LA DE VERDAD O CON LA DE MI CON LA DE VERDAD O CON LA DE MITO BÁLVARO ESE TIPO ES MÁNÍTIDO MÍRA QUE LOQUE ENTRE LOCO Y LOCO TRONES QUE UN POCO YO ME REBAJO YO ME DESACO PORQUE YO DE GRANO BAJO Y QUE YA HAY PROBLEMA CUANDO SE HABLA TAS EL JEPA PRONUNCIAN MI NOMBRE Y LE DA JAQUECA PRAPERO MACULAIDO NO ME DIERON UNA BECA LO VEO A BARQUE NEGRO CON EL FLACO TULAMACA PONTE TU LO GUANTE VEN PA LOMO QUE TE RETO Y A LIBER DE REAL TE DAVE MI RESPECTO Mr. DA LA VERDADERA ESENCIA EL DP PRODUCIENDO EN UN INSTRUMENTAL DE EL NÍTIDO EN EL NINTENDO EN GBOY ESO SUENA HEAVY YEN C E TU ERE MIO EL DIAMANTE EN TU BOCINA QUE LO QUE EL COROLO PACHITO TE ESPERANDO ESTA DESGRACIA STARLIN TU ERE MIO DILA AL PERRO CALLEJERO QUE ESTAMOS A OTRO NIVEL OTRA DIMENSIÓN Y ESTA DESGRACIA Gracias por ver el video.